Wally Producciones Internacional presenta La Maravilla del Cantar Huanca Raquel Delgado Y allí está el Ingeniero de Oro What's Wally? Eso si! Vamos a bailar guaylas Cada paso que voy caminando Los años me están acabando El momento se va marchitando Como las flores de aquel campo Cada paso que voy caminando Los años me están acabando El momento se va marchitando Como las flores de aquel campo Si la vida tuviera un precio Pagaría cantarte y sonarte Para ya nunca acabarme Los años no pasan por gusto El momento se va marchitando Como las flores de la vida Si la vida tuviera un precio Pagaría cantarte y sonarte Para ya nunca acabarme Los años no pasan por gusto El momento se va marchitando Con los golpes de la vida Canto con cariño Canto con cariño Para la gran nación Huanca Eso! disablemo Este lugar apartments Si su nombre El momento se va marchitando Elena Como las flores de aquel campo El momento se va marchitando Como las flores de aquel campo Si la vida tuviera un precio Pagaría contante y sonante Para ya nunca acabarme Los años no pasan por gusto Mi momento se va marchitando Con los dolores de la vida Si la vida tuviera un precio Pagaría contante y sonante Para ya nunca acabarme Los años no pasan por gusto Mi momento se va marchitando Con los dolores de la vida Para las hermanas Candia Torres, Miriam y Shady Y sus papitos queridos Néstor y Patricia Llevaré todo lo que gozada Cantando, bailando, bien para siempre Llevaré todo lo que gozada Mi casa, mi carro Se queda con la jota Llevaré todo lo que gozada Cantando, bailando, bien para siempre Llevaré todo lo que gozada Mi casa, mi carro Se queda con la jota Siempre unidas Raquel Delgado Y Shady Enriquez Delgado Vamos al 15 de agosto A la fiesta patronal De Mamachasunta En nuestra santa tierra ¡Pilpinto! 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 ¡Pilpinto!